Encuentro con el concejal Juan Carlos Medrano, que nos va a informar acerca de la ampliación del contrato con Belga Solví. Estamos en vivo, concejal. Adelante. Buen día. Estamos prácticamente a horas y entendemos que ya se ha renovado el contrato con la empresa Belga Solví. Eso es una ilegalidad total. Están yendo en contra del decreto supremo 181. Pero lo lamentable de esto es que la gerencia de Macruz, la anterior gerencia, ha tenido un año prácticamente para licitar un contrato transparente. Licitaron dos contratos con muchas irregularidades y eso ha obligado en este momento a que Macruz cometa una ilegalidad. Y pueden ser procesados, obviamente, penalmente los gerentes actuales de Macruz. Es por eso que estamos pidiendo a Fiscalía que se investigue a la gerencia anterior y a los funcionarios que elaboraron esas dos licitaciones, porque tienen que ser procesados. En este momento, si no se firmaba un contrato, la ciudad se iba a llenar de basura. Pero no por eso deja de ser una ilegalidad. Están yendo en contra del decreto supremo 181. Ya la Fiscalía allanó de Macruz hace dos días atrás por una denuncia que presentamos nosotros como concejales. Y estamos esperando que se convoque a declarar a las personas responsables. Concejal, ¿se rechaza este nuevo contrato con la empresa Belga Solví? Como concejales, nosotros no hemos aprobado este contrato nuevo. Más bien, hemos observado el trabajo deficiente de la empresa Belga Solví. Lo correcto era que Macruz se haga cargo del recojo de basura, como establece la competencia municipal. Lamentablemente, tomaron el camino más difícil, que fue forzar a que algunos concejales aprueben una ley, que es ilegal prácticamente, para darle continuidad a un contrato con Belga Solví, que ya tiene bastantes observaciones. Entonces, los procesos inicialmente están yendo en contra de la gerencia pasada, pero en este caso se van a activar procesos en contra de la gerencia actual, porque estamos yendo en contra de un decreto supremo que no se puede romper. Y si el directorio tiene que ser parte de la investigación, pues le va a tocar asumir también al Ejecutivo Municipal. Este contrato ilegal asume la responsabilidad la gerente general de Macruz, la señora Andrea Hoyos. La gerente general de Macruz y también el directorio de Macruz asume la responsabilidad total por la violación al decreto supremo 181. Bueno, entendemos de que hay algunos artículos que tratan de protegerlo por la emergencia, por el momento que estamos pasando coyunturalmente, sin embargo, esto no descarta una responsabilidad penal. No podemos ir en contra de un decreto supremo. Habían caminos correctos, legales, que se tenían que seguir, pero han optado, reiteramos, por el más difícil. Gracias, concejal, con esta información desde la ciudad de Santa Cruz. Nosotros retornamos hasta Estudios Centrales. Mónica. Muchísimas gracias, Rolando. Más adelante continuaremos con la actualización de este caso de Macruz desde Santa Cruz de la Sierra. Nos vamos rápidamente hasta Potosí. Nuestra compañera Arlevia Arancibia nos tiene actualización.